Francia. Se dio vuelta la tortilla y ganó la izquierda. Luego de una primera vuelta donde el partido de derecha de Marine Le Pien había conseguido una contundente victoria, finalmente este domingo se revirtió la tendencia y la alianza de izquierda con Jean-Luc Mélenchon a la cabeza consiguió la mayoría en la Asamblea Nacional. Esto se dio luego de una estrategia coordinada entre la izquierda y el oficialismo de Macron, quienes acordaron bajar candidatos propios en los distritos donde había que enfrentar con rudeza a la extrema derecha. De esta forma, la alianza de izquierda y nuevo Frente Popular rompió con todos los pronósticos y encuestas y se situó a la cabeza de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. No obstante, ninguna fuerza obtiene al momento la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, 289 escaños. De esta manera, en relación a la participación, ésta se situó en el 67%, siendo la mayor en varias décadas para una segunda vuelta en Francia. Mientras terminan de confirmarse los números de la composición de la Asamblea, el presidente Emmanuel Macron analiza los movimientos a seguir, mientras Mélenchon le exige que inmediatamente nombre a un primer ministro de izquierda. El oficialismo quedó en el medio de los dos extremos, con una posición interesante para seguir negociando posiciones de poder.